Es el lanzamiento de cohetes dirigidos a Israel desde el sur del Líbano. Tel Aviv dice que la milicia Hezbollah ha disparado en la madrugada unos 30 proyectiles contra su propio territorio. Israel a su vez dice que ha respondido con ataques contra la frontera libanesa mientras sigue bombardeando Gaza. Hay 20 fallecidos estas últimas horas y hoy muy cerca de Tel Aviv han muerto dos personas después de un apuñalamiento. Los fallecidos son una mujer de 66 años y un hombre de 70 que han sido apuñalados en las afueras de Tel Aviv. El atacante, un palestino residente en la Cisjordania ocupada, fue abatido por la policía. Hay otros dos heridos. El agresor atacó a las víctimas en plena calle a una distancia de unos 500 metros entre sí. Este ataque ha tenido lugar en un momento de grandes tensiones en la región tras el asesinato días atrás del líder de Hamas Ismail Janilla, después del cual Hamas ha pedido o ha alentado a los ciudadanos palestinos a atacar a Israel como venganza. La policía israelí ha advertido a los ciudadanos que estén alerta y que informen de cualquier actividad sospechosa. La tensión es máxima en la frontera entre Israel y Líbano, con lanzamiento masivo de cohetes esta pasada noche por parte de la milicia libanesa de Hezbollah. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, entre otros países, han pedido a sus ciudadanos que salgan de Líbano. En Gaza, entre tanto, sigue el dramático conteo de víctimas. Esta pasada noche ha habido cinco muertos en el ataque israelí a una zona de tiendas de campaña de palestinos desplazados. Se suman a los 16 fallecidos ayer en el bombardeo de una escuela que hacía las veces de refugio.